Yo me siento orgulloso de ser peruano porque somos gente trabajadora. Me siento orgullosa del Perú porque los peruanos cuando nos caemos nos levantamos. Me siento orgulloso del Perú porque es multicultural. Me siento orgullosa de ser peruana porque tenemos una de las siete maravillas del mundo. Yo me siento orgullosa de ser peruano por su historia. Me siento orgullosa porque tenemos el disco peruano. Me siento orgullosa de ser peruana por su rica marinera y su caballo de paso. Yo me siento orgullosa de ser peruana por la variedad de música que existe en mi país. Yo me siento orgulloso de ser peruano por las líneas de Nazca. Me siento orgullosa de ser peruana por la Amazonía peruana. Estoy orgulloso de ser peruano por su gente única y de buen corazón. Estoy orgullosa de ser peruana porque en cada parte del mundo hay un peruano haciendo patria. Porque tenemos una y más de mil razones de sentirnos orgullosos de ser peruanos. ¡Felices fiestas patrias!